Ser o aparentar. Ese es el dilema. Si no sabe que acabo de citar, entonces, seguramente tiene Instagram. Hola a todos. Hoy hablamos de Instagram. 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 Pregunta a cualquier chica cuál es su red social favorita y seguramente te va a contestar Instagram. La red social es donde se suben fotos más populares del mundo. En un mundo siempre más rápido, inmediato, Instagram es una red social perfecta, con una imagen se expresa todo. Pero, atención, estamos hablando de fotos. La foto tiene una perspectiva, la foto tiene filtro. En Instagram se puede encontrar cosas así. Que la realidad es así. Se puede hacer ver lo que uno quiere. Depende de la perspectiva adaptada. En Instagram se pueden seguir personas, cualquiera, y cualquiera te puede seguir. El sueño de cada uno es de ser la persona más ceguita del mundo. Lo primero a hacerse famoso con Instagram fueron los milionarios, los hijos de los milionarios. Que yo fui a ver. Y todos estos personajes, todas hacen fotos igual. Siempre muestran dinero, tarjetas de crédito. A todo le gusta subir fotos con su auto, súper costosa. Todo en la mano, en toda la foto, tiene siempre una botella de champaña con el vaso. Nunca la toman, siempre la tienen. A mí me gustaría preguntarle, pero, hostia, ¿qué quieren comunicarme con esta foto? ¿Qué quieran comunicarme? Las sensaciones que se prueban al subir una foto con la champaña con tu Ferrari es la sensación de tener una vista de sueño. La mañana cuando me despierto y veo a mi pequeño tigre que raspa la puerta porque tengo que traerlo afuera a mear. Yo siento que tengo una vista de sueño. Me da ganas de tomar mi champaña y subir una foto a Instagram para expresar mi vista de sueño. Y todo el mundo le gusta. Tenemos una vista de sueño. Todo el mundo lo sigue. Todo el mundo quiere ver cómo vive un millonario. Y ellos fueron los primeros a marcar tendencias. Y de ahí se crearon un personaje más y menos seguido que empezaron a marcar tendencias. Todo imitándolo. Yo me recuerdo un personaje femenil que estaba siguiendo que un día se le ocurrió con el nuevo efecto que había el boomerang de ponerse una faldita y empezar a hacer así con el boomerang y partido pa, pa, pa. El día siguiente, toda la mujer con la misma faldita haciendo el boomerang con la faldita. Se crea un trend y todo hace lo mismo. Que hablando del boomerang, cuando salió el boomerang en Instagram, todo el mundo se volvió loco. Todos empezaron a subir pequeños vídeos. Todo el mundo de pronto parecía que tenía problemas neurológicos. Todo con tic nervioso. Todo loco. Pero ahora vamos a hacer un análisis antropológico cultural de los tipos de personajes que se encuentran en Instagram. Y seguramente tú vas a conocer uno de estos. Y seguramente tú que ves tu vídeo eres uno de estos personajes. Personaje número uno. Los selfie lovers. Todos somos Kim Kardashian. Kim Kardashian era de la película porno. Cállate. Kim Kardashian es una de las mujeres más seguidas de Instagram. Famosísima. La reina de los selfie lovers. Que justo en la noticia de la semana pasada que decía que ella por error subía una foto sin modificarla con Photoshop. ¿Qué se piensa? Nadie es perfecto. Todos usan Photoshop. Es todo filtrado la realidad. Subía la foto sin Photoshop. Los fans. Eran ahí esperando fotos. Subían fotos. Esperándose esta foto. O esta otra foto. Esperándose este tipo de fotos. Esperándose la nueva foto. La nueva foto. Y subió esta foto. Subió esta. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Perdió 100.000 seguidores en un solo día. Se fueron todos a los psicólogos a hacerse a recuperar su sanidad mental. Despierta, chiquillo, que la perfección no existe. Vamos a los selfie lovers. ¿Quiénes son los selfie lovers? Son las personas que llenan su cuenta de Instagram siempre con selfie. De vez en cuando dan la oportunidad a algún amigo de aparecer en su selfie. Pero siempre van a publicar imágenes de ellos, de su cara, en toda la actividad. Yo despertando. Yo comiendo. Yo al gimnasio. Y siempre con la misma cara. La duck face. Incluso puede publicar varias fotos en la misma hora, en el mismo lugar. Todo igual. La cara de selfie. Y son muy propensos al uso de hashtag tipo beer, friends, follow to follow, follow me, selfie, me. Número dos. Mi mascota es lo primero. Este tipo de usuario usa un Instagram como una plataforma solo para poder lucir su mascota. Que puede ser un perro o puede ser un gato. Está en toda la foto. Está siempre adelante. Su mascota es el personaje principal de Instagram. Jack comiendo, Jack que se toma cariño, y Jack jugando al parco no nos importa a nadie de la vida de Jack. Número tres. De ahí se creó un híbrido raro. Entre la persona que le encanta los selfies y la persona que le encanta poner la su mascota se creó un híbrido. El selfie perro. El selfie perro es de este personaje que cuando descubrieron en Snapchat que había la posibilidad de hacerse un selfie propio lo siento como perro. Incontraron el equilibrio perfecto. Número cuatro. Lo food porn frustrado. Es básicamente descubrí que divide en dos grandes categorías. La que se siente guapa y se sacan puras selfies y la que no se siente guapa que continúan sacando foto a todo lo que comen. Está bien si el plato es lindo, el restaurante es bueno, un plato rico, se ve rico, te da ganas de comer. Pero se encuentran foto de cualquier cosa que suben foto que de repente yo lo miro y que asco es esta cosa. Número cinco. La chica que se cree en la top model que va a influenzare el trend de la moda mundial. El clásico de este tipo de personaje es la posa. Porque hay posas bien particulares y siempre anda de moda una diferente posa. En Instagram no se ve pero son altas así. En este caso la posa y todo, la actitud y todo. Con todos los vestidos que tú la ves y piensas ¿y cómo anda vestida? Pero tú piensas que la gente se pueda vestir así de verdad? Los fotógrafos. Los fotógrafos son los usuarios de Instagram que fotogragan con cualquier cosa. Ah, un árbol, un árbol y suben el árbol a Instagram. Los contenedores del café que ellos pasan en la cafetería ven el contenedor del café. ¿Ven el contenedor del café? Oh, un café. Y lo suben a Instagram. Le encanta subir fotos de los contenedores del café. Enfine, los hedonistas. El hedonismo se define como la doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. La vida como placer máximo. El rey del hedonista es Gianluca Bacchi, un italiano. Uno de los personajes más seguidos de la historia de Instagram. Un fenómeno del web. ¿Quién es Gianluca Bacchi? Gianluca Bacchi era el hijo del ingenier Bacchi. El ingenier Bacchi, mucho año atrás, inventó la máquina para hacer los contenidores de medicina. Se hizo milionario. Y cuando tenía el pequeño Bacchi, le hacía ver mira hijo, un día todo esto será tuyo. Después Bacchi creció y cuando se dio cuenta del personaje lo miró y le dijo hijo, no hacer nada. Tómate el dinero que necesita y diviértete. Y lo que dice Bacchi se hizo re famoso subiendo foto Ovidio bailando con su señora super guapa y todo tatuado haciendo una vida de sueño siempre en un yacht en un jet privado al borde de una piscina lujosa bailando pasándola bien con su champaña y pasándola bien y dice siempre una pura palabra Enjoy my friend Enjoy Entiendo Enjoy para él que pasa todo el día huelos yendo de la mañana a la noche pero una persona normal que se se despierta en la mañana como hoy que llove tiene que ir al trabajo una hora de taco para ir al trabajo en el trabajo tiene el jefe que te hincha la pelota todo el día y después tiene que volver a otra hora de taco y por el caso en el taco tú ves en Instagram de las máquinas de vacas que bailan la piscina la pasa bien no se ha nacido todo el día y te mira Enjoy my friend que tú ves esto en el celular y la pelota te explota primero una y después y otra y te viene de mirar el teléfono mira el teléfono vacas 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 amigos si les gustó el vídeo pongan me gusta y comentenme cuál tipo de persona que piensan que me olvidé o hay alguien que usted notaron que yo no noté escríbeme cuál es su Instagram en los comentarios yo lo voy a seguir usted va a seguir a mí mi indiriz su Instagram me es esto manuel.paone.italiano sígueme 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 por favor que yo también sé como todo lo demás hice este vídeo en mi Instagram van a encontrar todos estos defectos soy adicto como todo el mundo sígueme sígueme párala párala paz gracias somos todos adictos y por favor no se olviden de inscribirse al canal del Tano TV porque si no te inscribió el canal del Tano TV eres un vacas buen servicio a todos chao no se olviden del Tano TV